1, 2, 3 Tú eres mía y yo lo sé, me gusta tu pionero Tu puntilla con el malo que te da tu cintureo Que cintureo, que cintureo, que cintureo, que cintureo Y es la coquilla, soy fero, tampoco soy feo No crea que va a haber robo si me robo tengo un teteo Que cintureo, que cintureo, que cintureo, que cintureo Si te llevo alguna vez que yo te llevo demasiado Te voy a sacar todo eso si me voy y cintureo Que cintureo, que cintureo, que cintureo, que cintureo Puedo pasarte la lengua por la cara, te lo leo Los problemas son más grandes si no te doy Si no te doy cintureo Que cintureo Que cintureo, que cintureo, que cintureo Que cintureo Que cintureo Yo quiero ver el tono de la gente de aquí Tú eres mía y yo lo sé, me gusta tu pionero Tu puntilla como el malo que te da tu cintureo Que cintureo, que cintureo, que cintureo, que cintureo Y es la coquilla estoy pero tampoco soy feo No creo que va a haber robo si me robo tengo un teteo Que cintureo, que cintureo, que cintureo, que cintureo Si te llevo alguna gente yo te llevo demasiado Te voy a sacar todo eso si me voy y cintureo Que cintureo, que cintureo, que cintureo, que cintureo Puedo pasarte la lengua por la cara, te lo leo Los problemas son más grandes si no te doy Si no te doy cintureo 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 Yo quiero ver el centro de la gente de aquí